Sé que tú no me quieres, como te quiero yo Sé que no sientes lo mismo, pero me tienes prendido a tus pies Yo sé que todavía lo quieres, se te nota en los ojos mujer Y yo sigo muriendo de amor por ti, que ironía de la vida Tú enamorada de él, y yo amándote Dime cómo hago para no pensar en ti ¿Cuál es la fórmula exalta para sacarte del corazón? Dime cómo hago para no pensar en ti Es inevitable quererte de amor Yo sé que todavía lo quieres, se te nota en los ojos mujer Y yo sigo muriendo de amor por ti, que ironía de la vida Tú enamorada de él, y yo amándote Dime cómo hago para no pensar en ti ¿Cuál es la fórmula exalta para sacarte del corazón? Dime cómo hago para no pensar en ti Es inevitable quererte de amor Dime cómo hago para no pensar en ti